¡Suscríbete al canal! Mira que no me sentía tan ridículo desde que mi mamá me vestía con esos trajecitos cuando era niño. Pues no te ves tan mal, ¿eh? Ahora te voy a decir mi negro. No, 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 ¿eh? No me digas así. Porque he tenido muy mala suerte con la gente a la que le dicen el negro. Primero, el negro durazo. Luego, el negro González y mi árritu. Y ahora, el negrote de WhatsApp. ¿El negrote de WhatsApp? Sí, sí. Acaba de sacar un disco que está en primer lugar. Ay, pues, ¿cómo no? Con ese micrófonote, ¿eh? ¡Todo bien! ¡Todo bien!